Bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a arroba en la revista Odea. Estoy aquí con mis tres compañeras, somos las cuatro finalistas de La Voz Colombia. Si quieren seguirme en Twitter, arroba mirandasobo. Bueno, un abrazo gigante y besos a toda la gente de arroba en la revista Odea. Mi nombre es Andrea Flores, presentante en el compañero. Y bueno, para los que me quieran seguir en Twitter es arroba andrea flores con zeta eric. Muchas gracias. Bueno, a toda la fanática de arroba en la revista Odea, les mando un beso muy grande y no es actriz, es al 838, Giovanna. Señora, yo también hago campaña y un saludo y un abrazo inmenso a todos los lectores de arroba en la revista Odea. Soy Victoria, representante del equipo Cepeda y me pueden seguir en Twitter, arroba y tres lópez, pero voten al 838, Giovanna, Andrea, al 838, a Victoria.